Dos nuevos candidatos para ocupar las tres plazas vacantes de la Sala Tercera recibieron los integrantes de la Comisión de Nombramientos. La candidata magistrada Rosa María Acón, con 28 años de experiencia y jueza de apelación de sentencia penal, señaló que se debe trabajar por mejorar la imagen del Poder Judicial y devolver la confianza de la población con mucha transparencia. Tenemos jueces muy vulnerables, y cuando digo vulnerables no estoy hablando tanto de la amenaza de las partes al momento de juzgar, sino que su vulnerabilidad viene de la debilidad de su experiencia, de sus conocimientos, y la Corte es corresponsable de mandar a esas personas a resolver casos tan delicados, en los que lamentablemente la experiencia nos indica que no han dado muy buenos resultados. Acón se mostró en contra del privilegio de los magistrados, por lo que abogó por una mayor austeridad. Para reducir la mora, indicó que se deben delegar los temas administrativos para dedicarse más a los temas judiciales. El candidato Jorge Enrique de Santi Henderson, juez de carrera con 35 años de experiencia y quien ocupa actualmente una magistratura suplente, sostiene que tiene una visión integral y una sólida formación, lo que le permite comprender la repercusión de las decisiones que se toman en la sala tercera. Tengo seis años de ser magistrado suplente al momento actual. Esto me ha permitido a mí tener una visión integral de la realidad judicial, de la realidad de todo lo que es el aspecto de distribución de justicia en el área penal. Conozco de la situación de las zonas rurales, los aspectos en realidad que se hace necesario tomar en consideración o al menos tener una visión integral, completa de lo que es la función jurisdiccional y particularmente la penal. ¡Gracias!